¿Cómo obtener sus informes de crédito? En este video de Educación Comunitaria en Español por Catholic Charities Milwaukee, el día de hoy hablaremos sobre los informes crediticios, cómo funcionan y qué esperar de tu informe. En los Estados Unidos, es importante tener un buen crédito y mantener su información segura. Hoy, compartiremos los pasos para obtener su informe crediticio. ¿Qué es un informe de crédito? Un informe de crédito es un resumen de su historial crediticio personal. Este incluye información personal como su domicilio, fecha de nacimiento, número de seguro social e información sobre su historial crediticio, historial de pagos, si abres o cierras una cuenta de crédito, préstamos, cobranzas, registros públicos y consultas. Las consultas de crédito ocurren cuando un acreedor, como bancos o prestamistas, verifican su informe crediticio. Las tres agencias de informes crediticios son Equifax, Experian y TransUnion. Ellos recopilan y actualizan la información de su informe crediticio y usted puede solicitar su puntaje de forma gratuita cada 12 meses. La información en su informe de crédito puede afectar si obtiene crédito, alquila una casa, compra una casa o un automóvil, obtiene un seguro o pide dinero prestado. Algunos empleadores utilizan informes crediticios al tomar decisiones de contratación. Verificar su informe de crédito le permite ver cuál es su puntaje y en qué necesita trabajar. También es más probable que detecte algo sospechoso en su informe. Robo de identidad. Obtener su informe crediticio puede ayudarlo a proteger su historial crediticio y ayudarlo a detectar señales de robo de identidad. Si alguien roba su información personal, como su número de seguro social, puede vaciar sus cuentas bancarias, abrir nuevas cuentas a su nombre, robar su reembolso de impuestos y usar su seguro médico para obtener atención médica. Incluso pueden hacerse pasar por usted si ellos son arrestados. Obtenga una copia de su informe crediticio. Es importante verificar la información de su informe crediticio para asegurarse de que sea precisa y esté actualizada al menos una vez al año. Asegúrese también de verificar su informe crediticio antes de solicitar créditos, préstamos, seguros o un trabajo. Y si encuentra algún error en su informe crediticio, comuníquese con la agencia que le entregó el informe para eliminar los errores de su informe. Obtener su propio informe crediticio no perjudica su crédito de ninguna manera. ¿Cómo obtener una copia gratuita de su informe crediticio? Para obtener una copia gratuita de su informe crediticio de las tres agencias de informes crediticios, puede visitar annualcreditreport.com, llamar al 1-877-322-8228, o completar el formulario de solicitud de informe crediticio anual y enviarlo por correo al servicio de solicitud de informe crediticio anual. Al solicitar un informe de crédito, las agencias de crédito deberán verificar su identidad solicitando su nombre, domicilio, número de seguro social y fecha de nacimiento. Si se ha mudado en los últimos dos años, es posible que deba proporcionar su domicilio anterior. También, le harán algunas preguntas que solo usted sabrá. Gracias por ver. Por favor, comparta esta información con su familia y amigos. Y suscríbase a nuestro canal para más videos como este. Gracias a nuestras fuentes que ofrecen información para este video y a nuestros interpretantes hoy. Gracias a nuestros compañeros de Milwaukee Public Schools por acompañar la interpretación. Este video fue posible por el poder de agradecerse de nuestros gran fundadores.